Imagina la belleza de un extenso jardín primaveral, donde cada flor se encuentra en armonía con el conjunto. De manera similar, nuestra presencia conjunta refleja una conciencia expansiva que nos une, trascendiendo la noción de mi flor o tu flor. Los pétalos de estas flores, aunque nacen de la misma tierra, poseen su propio tacto y fragancia únicos, siendo expresiones distintivas en este vasto jardín, al igual que nuestras emociones y sensibilidades son únicas en cada uno de nosotros. Nuestras vidas también reflejan esta diversidad. Así como las flores se mueven al compás de la brisa en el jardín, nuestras experiencias, desafíos, atracciones y elecciones personales nos hacen únicos. Todos compartimos la misma presencia que nos conecta, no es mi presencia en comparación con tu presencia, es simplemente la misma presencia. El amor, en su forma más pura, es la comprensión de que yo soy lo que tú eres, tan perdurable como la vida misma. Nuestras almas han sido confinadas en nuestras identidades personales, lo que a menudo nos hace sentir una falta de plenitud como si nos faltara algo importante en nuestras vidas y experimentar la desconexión, haciéndonos sentir apartados al interactuar con personas y objetos que percibimos como separados de nosotros. Sin embargo, esta barrera es en última instancia una ilusión, ya que estamos esencialmente conectados, incluso si no siempre podemos verlo, pero podemos percibirlo. Es esencial recordar que nuestra verdadera naturaleza se origina en una fuente principal de unidad. La creencia en una sustancia unificadora, como el prana o el éter, ha sido parte de varias tradiciones y sistemas de pensamiento a lo largo de la historia. Estas creencias suelen relacionarse con conceptos de una energía vital universal o una fuerza cósmica que impregna todo lo que existe. Nuestra verdadera esencia proviene de esta fuente divina. No obstante, al adentrarnos en el mundo de la dualidad, experimentamos una separación de esta fuente divina, lo que nos lleva a una sensación de anhelo e insuficiencia. A veces sientes que falta algo en tu vida, como si te hiciera falta algo importante. Esto te lleva a pensar y desear que en el futuro encontrarás eso que te hará sentir completo. Sin embargo, la sensación de plenitud que buscas no es algo que lograrás en el futuro. Ya está presente aquí y ahora, en tu vida cotidiana. Esta sensación de estar completo ya es parte de ti, pero a menudo no nos damos cuenta. Hay veces que nos sentimos insatisfechos y buscamos cosas como dinero, éxito, fama, amor o espiritualidad, pensando que nos harán felices. Pero incluso si obtienes todas esas cosas, la felicidad que proporcionan es temporal, porque siempre queremos más. Esta búsqueda constante puede ser como perseguir un sueño que nunca se alcanza. La idea es que la verdadera plenitud no se encuentra en el futuro ni en cosas externas, sino en apreciar y experimentar el presente tal como es. No se trata de comprenderlo intelectualmente, sino de percibirlo y sentirlo directamente en tu propia experiencia. Se trata de encontrar la felicidad y la satisfacción en las cosas pequeñas y simples de la vida, en lugar de mirar siempre hacia el futuro en busca de algo más. Nuestro yo interior siempre busca ser más grande y destacar entre los demás. Buscamos constantemente ser algo especial en lugar de simplemente ser nosotros mismos. Queremos tener una historia de vida perfecta y completa. Sin embargo, estas historias nunca están verdaderamente completas y por eso continuamos buscando sin fin, esperando encontrar una felicidad que parece esquivarnos. Todos buscamos algo en la vida, aunque lo hagamos de diferentes maneras. Al final, todos deseamos lo mismo, sentirnos completos y satisfechos. Buscamos algo mejor en el futuro, pensando que el próximo momento será más feliz y satisfactorio. Vivimos en un mundo donde vemos las cosas como opuestas, completo o incompleto, feliz o triste, incluso cuando en realidad somos completos. El término no dualidad proviene de la palabra sánscrita Advaita, que simplemente significa no dos, recordándonos que todo es uno y está interconectado. Es en el presente, en este momento, donde todo está unido, a pesar de las aparentes diferencias, y nos dice que nuestra verdadera esencia forma parte de esta unidad y no necesitamos buscarla en ningún otro lugar o en el futuro. No es necesario buscar la felicidad en cosas externas o en lo que otras personas tienen. La felicidad ya está presente en todo lo que experimentamos en el momento actual, como nuestros pensamientos, sensaciones, emociones, sonidos y olores. Quizás, lo que realmente hemos estado buscando todo el tiempo es esa sensación de unidad y plenitud que ya reside en nuestro interior. La verdad es que la sensación de estar completo ya está dentro de ti en este momento. Es como si estuvieras buscando tu hogar todo el tiempo, pero ya estás en casa. Somos lo que buscamos, aunque quizás no te hayas dado cuenta de ello. imagina que eres como un rayo de sol en el cielo. Este rayo anhela encontrar al mismo sol, preguntándose cuándo y dónde lo encontrará y quién le mostrará el camino. Pero desde el principio siempre ha sido parte de él, incluso cuando está buscando. Aunque a veces parezca que no puede encontrar al sol, éste siempre ha estado allí, formando parte de él. Cada rayo de sol está compuesto totalmente de luz solar. Lo que muchos maestros espirituales han enseñado es que tú eres lo que buscas. Puede que en realidad no seas alguien que busca algo, sino simplemente este espacio de luz y conciencia en el que todo sucede. Este espacio ya está aquí, como si fuera tu hogar, y abarca todo lo que experimentas. No se trata de ser una entidad separada que intenta estar más presente, sino de descubrir la presencia aquí y ahora. No puedes estar más presente porque ya eres la presencia misma, al igual que el rayo de sol no puede ser más o menos parte del sol de lo que ya es. Todo sucede dentro de esta presencia. Los recuerdos del pasado y los pensamientos sobre el futuro ocurren en el presente. Cada sonido que escuchas es un sonido presente, al igual que cada olor que has percibido ha sido un olor del presente. Todo lo que has visto también ha sido visto en el presente. La vida nos invita a comprender que ya estamos completos en este momento. Escapar del presente es imposible y es lo que nos hace sufrir. Podemos encontrar la felicidad en el presente en lugar de buscarla en el futuro. Gracias. 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 Gracias.